La historia de un país es también la historia de sus crímenes, de aquellos crímenes que dejaron huella. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. ¡No me ha hecho daño! ¡Soy una pareja de inútiles! ¡Huele a humo! ¡Claro, mi coronel! ¡Si hay fuego! ¿Qué humo viene de allí? ¡Doña Luciana! ¡Higinia! ¿Pero dónde se habrá metido? ¡Desde luego huele a humo! ¡Higinia! ¡Doña Luciana! ¡Higinia! ¡Higinia! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Mi coronel! Que tenga usted mucho cuidado con el perro. ¿Pero hay perro? ¡Carajo que es el perro! ¡El chato le llama! ¿Y muerde? ¿Y el que se muerde? ¡Claro que no es el carajo! ¡No me está ahí para mí cuando aún no me conoce! ¡Y con lo medio! ¡Venga! ¡Háganle algo! ¡No se queden mirando! ¡Usted! ¡Agará el cocin! ¡Y usted el otro! ¡Apága la llamada! ¡Y tenga mucho cuidado con el chato! ¡Esto no era para tanto! ¡Con norte ni disciplina! ¡No hay fuego que se resista! ¡Pero bueno! ¡Vamos a apagar el fútbol! ¡Usted quítese de aquí en medio! ¡Pero si es doña Luciana! ¡Que nadie la toque! ¡Fuera! ¡Fuera todo el mundo! ¡Fuera! A esta buena señora se la ha encargado. ¿Pero qué quiere decir mi coronel? Hay que avisar al juez. Esta mujer no ha muerto a consecuencia del juego. sino que un sinvergüenza le ha metido cuatro o cinco muñalajas. ¿Y quién puede haber sido? A saber, hay tantos sinvergüenza sueltos por ahí. ¡Ay, la criada! ¿Dónde se ha metido la criada? ¡Avisarnos! ¡No se avisó por el balcón! ¡Pues vamos a buscarla! ¡Di, coronel! ¡No se olvide usted del chato! ¡Oigo, perro! ¡Vaya nochecita que nos está dando! ¡La madre que los parió! ¡Esta casa es un infierno! ¡Ah! Pero también ella está muerta. Tal como está la cosa, la verdad es que no me extrañaría nada. ¿Y coronel? ¡El chato! ¡Este ya no cuenta! ¡Alguien se la ha merendado! ¡Respira, mi coronel! ¡Respira, mira, respira! ¡Déjalo! ¡Déjalo el barrio! ¡Quítale! ¡Quítale el barrio! ¡Dios mío! ¡Está viva! ¡Vive! ¡Vive! ¡Está aquí! ¿Dónde estoy? Ya se lo he dicho, señor juez. Yo estaba en mi cama, durmiendo. Entonces me desperté cuando me llegó el olor del humo. Salí corriendo y pedí auxilio por el balcón. ¿Y qué ocurrió luego? ¿Luego? Nada. ¿Cómo que nada? Que me desmayé. ¿No oíste gritar a tu señora? ¿Estás segura? Sí, señor. ¿Qué? ¿Por qué estaba echado el cerrojo? Lo echamos todas las noches, antes de acostarnos. ¿Lo haces tú personalmente? Sí, señor. Todas las noches. ¿Y el perro? ¿Qué pasó con el perro? No lo sé, señor. ¿Estaba ya muerto cuando entraste a la cocina para pedir socorro? Pues no me fijé. ¿Había alguien en la casa, además de tu señora, cuando echaste el cerrojo? No, no, señor, no. ¿Cuántas veces tengo que repetírtelo? Alguien ha apuñalado a tu señora. Y si alguien la ha apuñalado y solo estabas tú con ella, pues ya me dirás. Yo no sé nada, señor juez. Yo no sé nada. ¿Por qué no dices la verdad? Será mejor para ti y para todos. Pero si ya le he dicho la verdad, señor juez, yo no he visto ni he escuchado nada. Yo estaba en mi cama, durmiendo, y me desperté con el olor de... Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Sí, sí, llévensela. Pero si yo no he hecho nada, señor juez. Sí, eso dicen todos. Señor juez, que yo no he hecho nada. Yo le he dicho la verdad. No, yo no he hecho nada, señor juez. ¡Le juro que no he hecho nada! Yo no he hecho nada, señor juez. ¡No he hecho nada! Está visto, señor juez, que en estos tiempos que corren no están muy seguros ni en su propia casa. Perdóneme, señor juez, que la he recibido así. Pero cuando empezó el jaleo, me estaba probando el uniforme de gala. Mi mujer quería comprobar si me estaba estrecho. Ya sabe usted cómo son las mujeres. Hace tiempo que no me lo pongo. Pasado mañana tengo un desfile y... Anote. La mujer identificada como Luciana Borcino ha sido apuñalada en el pecho y en los costados. Y tiene los brazos y la cara carbonizados. Viste ropa de cama, ¿eh? Y luce sortijas en los dedos, fuselas en las muñecas y un collar de perlas en el cuello. Y junto al cadáver se ha encontrado un quinqué de petróleo. Estaba de pie y en perfecto estado. Y anote. El cadáver ha sido trasladado del lugar, ya que el suelo no presenta huellas de quemaduras. Junto al cadáver se ha encontrado una camisa ensangrentada con las iniciales JV. José Vázquez. José Vázquez Varela, el hijo de doña Luciana. ¿Está seguro? El hijo se llama José Vázquez, ¿verdad? Sí, señor juez. Anote que la camisa ensangrentada encontrada junto al cadáver pudiera pertenecer al hijo de la víctima. Doña Luciana era viuda. Y el tal don José Vázquez Varela es hijo único. Él heredará toda su fortuna. Un millón quinientos mil pesetas, dicen que vale. Pero lo más interesante que hemos descubierto es que el año pasado agredió su madre con una navaja. No me digan. Se había encaprichado con un caballo. Y como su madre no se lo quiso comprar, la apuñaló. Pero ya sabe usted cómo son las madres. Lo perdonó y dijo que había sido ella misma la que se había hecho las heridas. Sí, hay amores que matan. Claro que si lo hubiese denunciado entonces no estaría ahora criando malvas. Resumiendo, tenemos el móvil, la herencia, y un sujeto de mala catadura que para más Inri apuñaló antes a su madre. Creo, señores, que ha llegado el momento de buscar a ese Vázquez Varela y detenerlo. El caso es que ya está detenido, señor juez. Bueno, buen servicio, señores. Permítanme que le felicite. Perdón, señor, creo que no me he expresado bien. No hemos sido nosotros los que le hemos detenido. ¿Qué tal es? Lleva dos meses y pico en la cárcel. ¿Dos meses y pico? Sí, señor juez. Dos meses y pico. En abril pasado robó una capa y está cumpliendo con tener la modelo. ¿Dos meses y pico? Pues tenemos que volver a empezar. ¿Qué tal? Aquí la tiene usted, señor juez. La noticia que tengo que comunicarle no es nada agradable. Si usted lo dice. Su señora madre fue apuñalada anoche. Pero es que no le conmueve a usted la muerte de su madre. Ya me conmoví cuando me enteré. No me pregunte cómo. Aquí se sabe todo. Bueno, ¿y qué? ¿Han encontrado ya al que lo hizo? No. Todavía no. Pero no dude que lo encontraremos. A mí no me mire. A los presos no nos suelen dar permiso para que salgamos a matar a nuestra madre. Si no me cree, el señor director podrá confirmárselo. El chico será todo lo que usted quiera. Pero tiene una coartada que no se la salta a un gitano. Déjese usted de coartadas, don Andrés. Aquí lo que importa son los hechos. Los hechos. ¿Pero qué hechos de que niño muerto? Si está en la cárcel no pudo matar a su madre. A menos, claro, que crea usted en esas zarandajas de los curas sobre la ubicuidad. Por favor, don Andrés, que estamos hablando de cosas serias. ¿Se ha fijado usted, doctor, en lo raro que es eso de que el perro parezca sea narcotizado? Raro nada. La persona que fuera tenía que quitárselo de en medio. Por lo visto le sobraba mala leche. Pues a eso precisamente me refería. ¿Usted cree que con lo feroz que era el chato ese... ...iba a dejar que un extraño se le acercase para narcotizarlo? Ni hablar, le hubiera dado un par de tarascadas que lo hubiera dejado en el sitio. Natural, al perro lo mató una persona a la que tenía confiándola. ¿La criada o el hijo? Deje usted al hijo en paz. El hijo está en la cárcel y no cuenta. Y para mí que la criada tampoco ha sido. No sé, al final va a resultar que la señora se mató sola. La autopsia ha demostrado que quien propinó las puñaladas a doña Luciana... ...debió de ser alguien de fuerte envergadura. Y la criada de fuerte envergadura, nada. Según los que la conocen es una cagarita de cabra. Bueno, que yo me aclare. ¿Usted de quién sospecha? Porque si no ha sido el hijo y no ha sido la criada... ...hombre, lo que se dice es sospechar, sospechar. Yo sospecho hasta de mi sombra. ¿Y por qué se presentó en casa de doña Luciana con nombre falso? Y yo qué sé. Le gustaría más llamarse Isidora que Isidora. A ver quién es el guapo que entiende a las mujeres. ¿Qué más sabes de yo? Durante una temporada estuvo viviendo en casa de las hermanas Ávila. ¿Y quiénes son esas hermanas? Ah, pero... ...no lo saben. Yo creí que la policía lo sabía todo. ¿Quiénes son las hermanas Ávila? Dos medio putas. Que de cuento en cuento hacen un favor. ¿Dónde viven? Y el número seis de la calle La Salud. Oigan, pero no van a pagar esta juerga. Hijos de su madre. Esto me pasa a mí por ser confidente. ¡Qué día! Yo me largo sin pagar. ¿Quién? ¿Higinia Balaguer? ¿Cuánto tiempo estuvo aquí con vosotros? Hasta hace unas semanas que entró en la casa de esa señora. ¿Cuando vivía aquí, a qué se dedicaba? Pues igual que todas. A trabajar. ¿Pero a trabajar en qué? Desde que dejó la cantina, solo se dedicó a ser vivo. ¿Qué es eso de la cantina? Pues, la cantina. ¿Qué cantina es esa? La cantina que hay enfrente de la cárcel modelo. ¿Eres tonta o qué? Sí, señor. La Ingenia sirvió aquí durante unos meses. ¿Y por qué lo dejó? Un señorito le ofreció a servir en casa del carcelero y... Un momento, un momento. Vayamos por partes. ¿Quién era ese señorito? Don José. ¿Don José qué más? Ay, qué memoria es esta. ¿Cómo se llamaba, don mío? ¡Eh, tú! ¿Cómo se llama, don José? Don José Vázquez Varela. Sí, señor. Don José Vázquez Varela. Sería venir aquí con frecuencia. Yo creo que estaba encollao con ella. ¿Y quién es el carcelero ese con el que se fue a servir? Pues, ¿qué carcelero de ser? Don José Villanastray. El director de la modelo. ¿Qué es el carcelero? ¿Qué es el carcelero? No. Voy a estar aquí mucho tiempo. ¿Quién sabe? A lo mejor toda la vida. Oiga, espere. Espere un momento. ¿Qué quiere ahora? Ver al juez. ¿Otra vez? Sí. Otra vez. Cuando llamaron a la puerta debían ser cerca de las once de la noche. Yo estaba en la cocina, fregando los cacharros. Y acudí a abrir. Pero doña Luciana ya estaba allí, delante de la puerta. Y me ordenó que me retirase a mi cuarto. Continúa. A mí me extrañó que estuviera levantada todavía, porque la señora acostumbraba a retirarse muy temprano. En cuanto que terminaba de cenar, vamos. ¿Qué más viste? Pues... Antes de meterme en mi cuarto, vi como doña Luciana abría la puerta y se abrazaba un hombre. Luego los dos, muy amartelados, se dirigieron a la habitación de la señora y se encerraron en ella. Y para contarme toda esa sarta de mentiras es para lo que quería armarme. Pero si no son mentiras, señor juez, que es la verdad. Y si yo no le he hablado antes de ese hombre, pues ha sido porque... ¿Pero qué pasó después? ¿Después? Sí, después de que, según tú, se encerraran en la habitación de doña Luciana. Ah, no sé. Me dormí y luego me desperté cuando me llegó el olor del humo. ¿Qué fue cuando salí corriendo? Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Y pediste socorro por el balcón. Eso. Socorro. ¡Socorro! ¡Socorro, que me matan! ¡Socorro! ¡Socorro, que me matan! ¡Socorro, que me matan! ¡Socorro, que me matan! ¡Revalvedlo todo! ¡Y no pares hasta encontrarlo! ¡Sacadla de aquí! ¿Qué buscan en mi casa? ¡Enseguida lo sabrás! ¡Enseguida lo sabrá, eh! ¡Traedla aquí! ¿No querías saber lo que buscábamos? ¡Esto! ¡Las joyas de doña Luciana! ¡Las joyas de doña Luciana! ¡Eh! ¡Ay! ¡Socorro, que me matan! ¡No me matan! ¡Hijo de la ropuda! ¡Esto lo debe ma! ¡Mordudo! ¡Cabrón! ¡Cópa la oficina! ¡Nos de doña! ¡Nos de doña! ¡Nos de doña! ¡Nos de doña! Incomuníquela. Así se amansará. Descuide usted. ¿Dónde tiene la balaguer? ¿Quiere verla? Sí. A lo mejor hay suerte y se sincera conmigo. Virginia Balaguer. Virginia Balaguer. Virginia Balaguer. Hola, Virginia. ¿Cómo estás? Señorito. Virginia Balaguer. Estamos de enhorabuena. Y Virginia ha confesado. Ella es la única culpable. Dice que mató a su señora en un arrebato porque doña Luciana la había maltratado. Luego, para simular un robo, se apoderó de algunas joyas y del pañuelo donde doña Luciana guardaba el dinero y se fue a casa de las hermanas Ávila para que Dolores se lo escondiese. ¿Y el incendio entonces? Dice que cuando volvió de casa de las hermanas Ávila se asustó e intentó quemar el cadáver para hacerlo desaparecer. Pero estaba tan alterada que cuando pidió socorro, el fuego aún no había prendido lo suficiente y los vecinos vieron las puñaladas. Entonces, afortunadamente para todos, el caso está cerrado. Vaya crimen, crimen, crimen. Vaya un crimen criminal. Han detenido a Millán Astray. ¿Qué me dice usted? Que han detenido a Millán Astray. Pero eso no puede ser. Que no, que se lo pregunten a Millán Astray. A ver si no. Detenido, preso e incomunicado. Es como está ahora ese buen señor. Vaya un crimen de verdad, con incendio y puñalán. Con robo y misterio grande, pa' que no le falte na'. Dicen que si la criada dio en mule a doña Luciana, dio en mule a doña Luciana que es la víctima a matar. Y ella dice que no ha sido y no quiere confesar. Parece que la criada, por higinia bien nombrada... El juez se ha cansado de sus meteduras de pata y la ha enchiquerado. Como no se explique usted un poco mejor. Es que a usted, don Andrés, hay que dárselo todo mascado. Parece memo, coño. Espavile, hombre, espavile. Que no estamos en la edad de piedra, que estamos en 1888. Bueno, bueno, no se sulfure. ¡Cállame! 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 Y bien pudo el señorito a la higinia complicar. Diciendo mata a mi madre, que no te va a pasar na'. Vamos a ver, ¿quién es Millán Astray para detener a las hermanas Ávila y para interrogar a la higinia? Nadie. Exactamente, nadie. Ni es policía ni es juez. Es simplemente el director de la cárcel modelo. Se ha estado limitado en sus funciones y, por lo tanto, ¡cachapum! Al saco. Así de fácil. ¿Lo está entendiendo o no? Dicen que dicen que dicen, y nadie quiere callar. Y la higinia que se calla, la quieren hacer hablar. ¿Y la higinia? Y hablando de otra cosa, ¿qué papel cree usted que juegan en toda esta historia las hermanas Ávila? Hombre, el que tuvieran en su casa el pañuelo y las joyas es muy sospechoso. Ya lo creo. Pero es más sospechoso todavía el que Millán Astray supiera que eran exactamente ellas las que tenían en su casa el botín. ¡Millán Astray, crimen, crimen, crimen! ¡Quiero, quiero! ¡Maya, crimen, crimen, crimen! ¡Vala puñada de mí! ¡El que pasó el mes pasado! ¡Anda ya! ¡Vaya, crimen, crimen, crimen! ¡Ay, no lo voy a quitar! ¡Maya, crimen, crimen, crimen! ¡Qué crimen, Dios mío! ¡El que pasó el mes pasado! ¡Quiero! ¡En la calle Puente Arral! ¡Vaya, crimen, crimen, crimen! ¡Vaya, crimen, crimen! ¡Vaya, crimen, crimen, crimen! ¡Ya lo creo que estoy ahí! ¡El que pasó el mes pasado! ¡Seguro que el malo se me ha pasado! ¿Han detenido a Millán Astray? ¿Que han detenido al señorito Millán? ¡Tengo que ver al juez! ¡Pero qué haces, chica! ¡Para mí, suélteme! ¡Necesito ver al juez! ¡Suélteme! ¡Se pueden callarse ya, Vilares! ¡Suélteme! 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 ¡Quiero ver al juez! ¡Tengo que hablar por el juez! Y me prometió... ...que me daría mucho dinero... ...si yo estaba dispuesta... ...a hacer todo lo que me pidiera. ¿Y qué te pidió? ¿Que mataras a su madre? No, señor juez. Yo no la maté. Fue... Está bien, está bien. Cuéntame lo que pasó. El señorito... ...iba mucho por casa de su madre. Aún estando en la cárcel no pasaba un día en que no la visitara. Para pedirle dinero, claro. La noche... ...de crimen. Estuvo allí varias veces. Por las voces que daba... ...debía necesitar dinero urgentemente. Recientemente. Ya. La última vez que vino... ...era casi medianoche. Cuando llamó... ...yo fui a abrir. Pero como ya le dije el otro día... ...la señora estaba delante de la puerta... ...y me dijo que me retirara a mi habitación. Total, que ahora va a resultar... ...que el amante era el hijo. Anda, sigue, sigue. Se encerraron en la habitación de la señora. Y cuando el señorito salió... ...me dijo... ...que había matado a su madre. Me obligó a encubrirle. Y me prometió mucho dinero. Esa es la verdad, señor juez. Se lo juro por Dios. ¿Pero por qué confesaste entonces que habías sido tú? Don José Millán Astray me aconsejó que dijera eso... ...para ayudar a su amigo... ...a señorito Varela. ¡Miente, señor juez! Es mentira lo que dices. ¿Te dije alguna vez que declarases nada que no fuera la verdad? Sí, señor. Me dijo usted que confesara que yo había matado a mi señora. Está mintiendo, señor juez. ¡Está mintiendo! Sí, sí, me entiendo. ¿Pero por qué me acusas de esa manera? ¿Y por qué me acusas? ¿Por qué yo le acuso? Pero se ha olvidado ya de lo que me dijo sobre el dinero. El que me daría si yo me declaraba culpable. Ande, niéguelo. ¡Niégalo! Además me dijo, señor juez... ...que él tenía muchas influencias. Y que aunque me condenasen, que no me pasaría nada... ...porque él me sacaría de la cárcel. Mientras tarda. Mientras. ¡Mientras! ¡Canta, canta, canta! A ese hombre le va a dar algo, ¿eh? Usted, doctor, ¿a quién le cargaría el mochuelo? Hombre, eso no se discute. A Varela. A Millán le veo más como cerebro de operación, en todo caso. Lo malo es que está la palabra de Eugenia contra la de Millán y Varela. Si pudiese comprobarse que Varela salía de la cárcel, tanto él como Millán Astray estarían cogidos. Sí, pero eso hay que demostrarlo. Y hasta ahora nada de nada. El juicio se promete movidito. Alguna pena de muerte tiene que caer, ¿no le parece? Hay tanta sed de sangre tiene usted. Hombre, ¿qué quiere que le diga? Sería el mejor broche a este veringenal. ¿Se imagina la plaza llena de gente? Y al verdugo justiciando a troche y moche, que sea hijiña, que se varela... Me pare el cargo, me pare el cargo. Que cualquiera diría que disfruta usted con estas cosas. No me diga que a uno se le hace a usted también la boca agua. Sí, pero yo no soy tan salvaje como usted. Y por lo menos me lo callo. Señores, cuando gusten. Las niñas ya están dispuestas. Ah, pues no hay que hacer esperar a las niñas. ¿Con qué vicios privados y virtudes públicas? Ya le voy conociendo yo a usted, doctor. Ya le voy conociendo. Y a propósito de vicios privados, ¿no pensará usted volverse a acostar con Rosita, no? Pues claro que lo estoy pensando. Hoy me toca a mí. De ninguna manera. Se acostó usted con ella la semana pasada. Hoy le toca a la gallega. Pero tendrá cara. Permítame que le diga, doctor, que tiene usted que tomar más fósforo. Esa es cosa mía que soy el doctor. A usted le toca a la gallega. No lo permitiré. ¿Cuál preferís? A mí me da lo mismo. Todos los pollos son iguales. ¿Pollos? ¿Por qué no hacemos algo que resuelva el litigio? ¿Y cómo? ¿Cómo? Los cuatro juntos. Hola, galleguita. ¿Cómo estás, hija? ¿Qué le has dado a un andés? ¿Qué no tienes loco? Permítame, doctor. Permítame, doctor. Hola. ¿Cómo estás, Rosita? No sé por qué te lo pregunto. ¿Qué? Es un honor recibiros en nuestra casa. No esperábamos esta visita, excelencia, pero todo está en orden. Tranquilícese, ya no soy presidente del gobierno. No es misión mía investigar nada. Solo he venido por un asunto muy concreto. Higinia Balaguer. ¿Higinia? ¿Eh? Lávate a esa cara. No podrías bañarte más a menudo. Vaya greñas que tienes. ¿Qué pensará don Nicolás de ti? Virgen Santa, ¿desde cuándo no te has cambiado de ropa? Dame eso. ¿Qué dirá don Nicolás de nosotras? A ver, el pein. Por esto no hay quien lo regre. ¿Pero qué demonios pasa? Dejadme tranquila, estás loca. ¿Pero es que tú no sabes quién es don Nicolás Salmerón? ¿Don Nicolás Salmerón? Yo nunca he sido partidario de la pena de muerte. Y si dimití como presidente de la república, fue porque me opuse a que fusilaran a ocho soldados del primer regimiento de artillería. ¿No lo recuerda? ¿Por eso dejé el poder? Yo la defenderé. Y la salvaré de la ejecución. Confía en mí, Higinia. Confía en mí. ¿Es usted don Nicolás Salmerón? Claro, mujer. ¿De verdad? Claro. ¿En serio? Sí. Ay, don Nicolás. No, 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 no. Levántese, levántese. Muchas gracias por haber venido. Levántese. No estoy aquí como presidente que fui, sino como su abogado. No pierda las esperanzas. Usted es inocente y yo lo demostraré. Sí, don Nicolás, soy inocente. ¿Quiere contarme lo que ocurrió aquella noche? Sí, don Nicolás. Habla, Higinia. Yo confío en ti. Dime qué pasó. Como usted mande, señor presidente. Ya no soy presidente, no soy presidente. Soy tu defensor. Tu amigo. Cuéntame, ¿qué pasó la noche del crimen? Pues, aquella noche... ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Libertad para la niña! ¡Justicia! La verdad es que todo esto no deja de tener su gracia. Sería la primera vez en la historia que un pueblo hiciera una revolución por salvar el pellejo a una cretina que se ha dejado en vacuada de la manera más tonta. Usted ríase, ríase, pero esto puede terminar de ser el rosario de la aurora. ¡Justicia! 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 Se empieza, se empieza pidiendo justicia y se termina estropeando tierras y rompiendo cabezas. ¡Justicia! 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 Tú no te preocupes. Verás cómo todo se arregla. Sí, don Nicolás. No temas. Todavía no está todo perdido. Confía en mí y en la justicia. Sí, don Nicolás. Y alegras a cara, mujer. Tienes que estar muy guapa cuando te declaren inocente. Anda, ve a tu sitio. Y yo me pregunto, ¿cómo pudo Higinia asesinar por sí sola a doña Luciana cuando las heridas de esta indican una fuerza que Higinia no tiene? ¿Qué hacía junto al cadáver una camisa ensangrentada con las iniciales J-V? ¿Por qué Vázquez Varela está en la cárcel por un delito tan futil como el robo de una capa? Robo perpetrado a plena luz del día y ante numerosos testigos. ¿No parece como si fuera una maquinación para lograr la coartada perfecta que lo esculpe del asesinato de su señora madre? ¿Por qué Vázquez Varela y Millán Astray consintieron que mi defendida entrara a servir con doña Luciana usando nombre falso? ¿Por qué Millán Astray se entrevistó con Higinia en la cárcel fuera de la presencia del juez de instrucción? ¡Muchas preguntas y una sola respuesta! Estamos, señores, ante un complot organizado para que una pobre criada, trabajadora y honesta, cargue con las culpas de un hijo que no merece tal calificativo y de un funcionario que en vez de ayudar a redimir a los presos a su cargo, les permite salir de la cárcel siempre que lo desean. Y no sólo para dar satisfacción a sus vicios, sino para asesinar a sus madres. Porque, y esto es lo que me propongo demostrar ahora, José Vázquez Varela salió de la modelo con la autorización de su director la noche que apuñalaron a doña Luciana. Bueno, pero al perro ¿quién lo mató? Ah, otro misterio. ¿Por qué no lo dije? Yo no lo sé, ni coronel, pero bien por todo. Ya le dije, y con Nicolás Salmerón no hay quien pueda. Tiene usted razón. Pido que se llame a declarar a Luis Ramos Querencia. ¡Luis Ramos Querencia! ¡Luis Ramos Querencia! Diga su nombre, por favor. Luis Ramos Querencia. ¿Cuál es su profesión? Soy vigilante de la cárcel modelo. ¿Conoce a José Vázquez Varela? Sí, señor. ¿Se encuentra en esta sala? Sí, señor. Es aquel. Lo que se viene comentando por ahí es cierto. Vázquez Varela salía de la cárcel con el consentimiento del señor Astray. Unas veces disfrazado y otras por el departamento de presos políticos. Pero el caso es que salía. El 1 de junio fue uno de los días que salió. Cuando regresó a eso de las 4 de la mañana, venía bastante borracho. El preso que estaba haciendo la limpieza de la galería le preguntó al verle en tan mal estado si le ocurría algo. Y él le respondió. Sí, vengo muy apenado. He dejado a mi madre enferma y estoy seguro de que va a morirse muy pronto. El preso me contó lo que pasaba y fui a verle. Estaba tan abotargado que le saqué al patio para que se despejara. Ahora, estuvimos un rato dando vueltas hasta que fue y me dijo he hecho una barbaridad. Acabo de matar a mi madre. ¡Ese ya lo sabía yo! Al principio pensé que era un delirio de borracho y no le hice caso. Pero cuando leí los periódicos comprendí que había sido él el que mató a doña Luciana. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio o les desalojo! ¿Por qué no ha declarado esto antes? Pues, temía que el señor Millán Astray me hiciera la vida imposible. Es por todo ello por lo que pido que se haga justicia con higinia y se castigue a los verdaderos culpables. De lo contrario todos. Sí, señores. Todos los que nos encontramos en esta sala no sólo seremos responsables de un error judicial que caerá sobre nuestras conciencias como un baldón ignominioso sino que seremos expulsados definitivamente para siempre del concierto de las naciones civilizadas al que nos sentimos orgullosos de pertenecer. ¡Estoy decidida a terminar de una vez! ¡Lola! ¡Voy a decir la verdad! Las únicas culpables de la muerte de doña Luciana somos Dolores Ávila y yo ¡Y su sentida! Está loca. Está loca. Todos los demás procesados están libres de culpa. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Mando a desalojar la sala! ¿Tiene la acusada algo más que añadir? Sí. Quiero pedir perdón al señorito Varela a quien sin conocer apenas acusé infamemente de haber asesinado a su madre a la que Dolores y yo matamos para robarla para robarla. Y quiero pedir también perdón a don José Millán Astray a quien comprometí calumniándole solo por el afán de amontonar mentiras y a ver si así me libraba del palo que bien tengo merecido. es mentira María es mentira te juro por madre que es mentira por aquí señores por aquí desde aquí van a verlo todo mejor que si estuvieran en primera fila quedamos en lo convenido ¿no? Ah sí, sí muchas gracias si necesitan alguna cosa no tienen más que avisarme buenas noches yo creo que a ella la eligieron para el papel de víctima y lo mismo que hay actores que se identifican con su personaje y cuando interpreta ya no interpretan el papel sino que son el personaje así ella se ha convencido de que es la víctima y se ha inmolado Dios sabe a quién y por qué a mí no hay quien me quite de la cabeza que alguien logró convencerla de que su única salvación estaba en arrepentirse públicamente la engañarían con el indulto y ella cayó en la trampa a que ha sido una buena idea la de alquilar este cuarto desde aquí no nos perderemos ni ritio sí, pero con este ruido no vamos a poder descansar ni un momento hombre, te grito vale por dos ¡Vuala! pero tanto interés tienen que le desplume síntese doctor síntese ya veremos quién despluma quién como última voluntad deseo repartir el efectivo de mis bienes que ascienden a 136 pesetas del siguiente modo una cuarta parte la destino al sufragio de misas por mi alma en la iglesia del Pilar de Zaragoza esta cantidad es de 34 pesetas la mitad del resto es decir 51 pesetas las destino para análogo fin pero aplicadas a la memoria de mi padre en la parroquia de Inzorn la otra mitad quiero que les sean entregadas a mi hermano Elías para que pueda disponer de ellas libremente ¿está conforme? sí firme aquí firme aquí ¡Agua, agüita fresca! ¡Agua, agüita fresca! ¡Que no se quede nadie con la boca seca! Esto parece una fiesta. ¿Como es un aguardiente? No, no, prefiero agua. ¡Agua, agüita fresca! ¡Agua, agüita fresca! ¿Ves, señor alcalde, como después de todo el pueblo es sano y solo piensa en divertirse? Siempre pensé, señor ministro, que el pueblo de Madrid no me defraudaría. Si han armado algo de jaleo con esto de la higinia, es porque tienen un corazón que no les cabe dentro del pecho. ¡Agua, agüita fresca! ¡Agua, agüita fresca! ¡Gracias! 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 Higinia Balaguer fue ajusticiada el 19 de julio de 1890. Su muerte puso fin a las ejecuciones públicas en la capital de España. Dolores Ávila, acusada por Higinia como cómplice del crimen, se la condenó a 20 años de cárcel. A su hermana María se la declaró inocente. Años más tarde, también fue condenado José Vázquez Varela por arrojar desde un balcón a una prostituta. Por este delito sufrió cadena perpetua en un presidio de África. Vaya un crimen criminal, el que ha pasado el mes pasado, en la calle Fuencarral. ¡Gracias! ¡Gracias!